Como parte de los mecanismos en el Sistema Municipal de Anticorrupción y Transparencia en las licitaciones, el Gobierno de Guadalajara realizó la capacitación en procesos licitatorios y registros al padrón de proveedores. En la presentación de la Guía del Proceso de Licitación Pública, la Contralora Ciudadana del Ayuntamiento Tapatío, Cintia Cantero Pacheco, mencionó la importancia de dar a conocer la guía con la que se busca fortalecer la participación activa de los proveedores, mismo que cuenta con un fundamento jurídico. El documento jurídico implica quizá la parte jurídica de fundamento y de sustento que deben de tener. Esto es algo muy importante. El documento. Recordó que el compromiso del Gobierno Municipal es publicar el 100% de las licitaciones al tener más de 400 datos de compra. En el patio central de la Cámara de Comercio de Guadalajara se llevó a cabo la capacitación a proveedores, empresarios y ciudadanía con el fin de que conozcan las nuevas bases simplificadas de los procesos de licitación, entre estas la eliminación de diversos requisitos técnicos, lo que permitirá ampliar el universo de opciones al momento de licitar las distintas compras que realiza el Gobierno Municipal. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.